Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, cuéntenos, vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre el impuesto que propone Pedro Sánchez a las energéticas y esa tasa de la que habla la Comisión Europea? Bueno, todas, no existe, no son nada más, lo único en lo que son iguales es en que son dos impuestos, pero en toda la conformación de ese impuesto no tienen nada que ver. El impuesto que ha aprobado el Parlamento con los votos de PSOE, Podemos y sus socios ha sido un impuesto que es sobre la facturación de las empresas, es un impuesto que además no tiene carácter finalista, no tiene como objetivo reducir la tarifa de los consumidores y además es un impuesto que se añade a todo el resto de impuestos. En el caso de lo que propone la Comisión Europea, ojo, que tampoco es una buena idea, es un impuesto sobre los beneficios extraordinarios que se hayan podido conseguir en un periodo determinado con respecto a la media. También es importante entender que el impuesto que ha presentado Sánchez es profundamente injusto porque decide de antemano qué empresas pagan ese impuesto, empresas grandes españolas que tienen más actividad en España y sin embargo empresas grandes multinacionales que tienen un porcentaje relativamente más pequeño en España no entran al introducir la cantidad mínima de ingresos por los que se les va a introducir ese impuesto. Por lo tanto no se parecen en nada, no tienen nada que ver. Y lo que acababa de decir la señora Montero es una excusa para intentar sobrepasar la realidad de que van a tener que cambiar el impuesto completamente porque no se parecen en absolutamente nada. Y el espíritu tampoco. Y el espíritu tampoco porque, repito, lo que dice la Comisión Europea, es que esa recaudación se utilice para minorar la tarifa y para políticas finalistas, cosa que en el caso de España para nada, va directamente a aumentar el erario público y luego gastar en lo que ellos quieran. Pero que conste y que quede bien claro, ambos son una absoluta aberración. Las dos ideas, la idea de la Comisión Europea y la idea del gobierno español, porque es penalizar a los que podían y pueden invertir en seguridad de suministro, parte de la base de una idea de lo que es beneficio extraordinario completamente falaz, que no considera ni las inversiones ni las pérdidas del pasado. Y tercero, por un lado penaliza a las empresas que invierten en renovables y luego por el otro dicen que va a incentivar las energías verdes. No tiene ningún sentido. A pesar de las diferencias que plantean las dos propuestas, en lo que sí insiste mucho el gobierno es en decir que Pedro Sánchez fue el primero en proponerla y que es, en todo caso, la Comisión Europea quien está copiando sus ideas. Además, en eso también es falso, pero en cualquier caso, copiar a alguien en hacer las cosas mal, pues no es, nunca lo he entendido yo como algo de lo que van a gloriarse, ¿verdad? Pero además es falso, porque es que el impuesto que presentó el PSOE y Podemos lo anunciaron porque estaba copiado de qué del impuesto que había anunciado Italia y que tampoco era un impuesto sobre los ingresos, un impuesto sobre los beneficios. Es decir, ni en el espíritu, es una idea de Pedro Sánchez, me da exactamente igual, tener mal espíritu no es nada que deba van a gloriarse nadie, pero tampoco es una idea original. Esto del impuesto extraordinario a los supuestos beneficios extraordinarios estaba ya implementado con Draghi en Italia. Pero esos beneficios extraordinarios no son culpa de las eléctricas, es un sistema establecido así en función del reparto de la energía, ¿no? Bueno, primero es que yo quiero repetir, negarla a mayor, es que no existe el concepto de beneficios extraordinarios, porque tendremos que considerar entonces también las pérdidas extraordinarias que generaron en el 2020, en el 18, en el 14, etc., y sobre todo la cantidad invertida. El gran problema de la Unión Europea es este, que tiene un sistema energético al que lo tiene ahogado y con el agua al cuello al que le deja respirar un poco, pero siempre lo tiene debilitado. Y eso no es un problema solamente de España, sino que las empresas energéticas europeas están muy, muy penalizadas. Y no hay nada más que ver que los datos empíricos, el retorno, la rentabilidad sobre el capital empleado, es decir, la rentabilidad sobre las inversiones en los países europeos, en España, de las eléctricas españolas, etc., es tan baja que está por debajo del coste de capital y no hace falta romperse la cabeza. Por eso, el problema del riesgo regulatorio es un problema que lleva haciendo daño a este sector durante mucho tiempo. Es un sector que se le utiliza como cajero automático. En las épocas de bonanza se utiliza para llenarlo de cargas y costes regulados y ese es el elefante en la habitación. Ni la Comisión Europea, ni Pedro Sánchez, ni Draghi nos está diciendo la realidad del sector eléctrico europeo. En Alemania, el 75% de lo que paga un ciudadano por la electricidad son impuestos, cargas reguladas, sobrecostes por subvenciones, etc., y solamente un 25% es el componente de energía. Y de ese componente de energía está manipulado e impuesto por el gobierno el mix energético y también el coste del CO2, que es un impuesto por el que los gobiernos europeos van a recaudar más de 22.000 millones. En el caso de España, más de 2.500 millones por venta de derechos de emisión de CO2 y en el caso de España, el componente energético, este que están criticando constantemente, es menos del 30% de la factura. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, gracias, como siempre, por acompañarnos en los Intocables. Muchas gracias. Un saludo.